Vamos directamente a un lugar donde hay dos personas que son bastante cuerdas. Totalmente, por lo menos la mayoría del tiempo. En algunos momentos. Sergio David Tano Robles y el Dani Fioccheta. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo están chicos? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Hola Daniel Atano. ¿Qué dicen? Qué lindo recibirlos. Bueno, ¿qué les deja la cuarta jornada del Mundial de Qatar? Mal de mucho con solo sonso decían en mi barrio. Pero hoy me alegro un poco lo de Alemania. ¿Qué crees que te diga? Dije, bueno, no somos los únicos. No somos los únicos. Sé que mal de mucho no es lo ideal. Pero bueno, dije, esto también es tan complicado. Muy complicado. Porque hasta ahora ganó España 7 a 0, ganó Inglaterra, ganó Francia. Ganó Francia, digo, la pucha. Mañana va a ganar Brasil. Es posible, pero después de lo que viene pasando yo no arriesgo ningún resultado. Pero lo que dice Sergio, Alemania la tiene más complicada porque ganó España 7 a 0 y el próximo rival de Alemania es España, el domingo. Y tiene la obligación de ganar porque si pierde queda fuera del Mundial. Y un cuatro veces campeón del mundo afuera antes que termine la primera ronda, para ellos sería... ¿Y viene de quedar afuera o yo estoy loco? En primera ronda, claro. En primera ronda de Rusia. En torneo pasado. Ahora, fíjense, viene de quedar afuera el último partido impensado. 2 a 0 pierde con Corea del Sur. Claro. Antes le había ganado a Suecia o había tenido un problema con Suecia. Pierde 2 a 0 con Corea del Sur y ahora pierde con Japón. ¿En qué momento cayó tanto Alemania que no le puede ganar a esos dos rivales, otrora menores? Ah, qué buena pregunta. Porque si vos analizás, recién hablábamos también acá de Bélgica, que le ha ganado a Canadá 1 a 0. Ahí. Exacto. Ata un penal. Ata un penal, ¿no? Claro, ata un penal. Si vos analizás a Bélgica, nombre por nombre, en lo individual es un equipazo. Los alemanes, nombre por nombre, es un equipazo. Sí. Pero, en realidad, no terminan de ser individualidades. No han conformado un equipo. Les falta esa conformación de equipo, tantos a los belgas como a los alemanes. Más o menos lo que nos pasó a nosotros en Rusia. Una cosa así, que tenemos un equipazo, pero cada uno por su lugar. Perfecto. Sí, sí. Lo que yo marco distinto de... Yo no doy por muerto a ninguno de estos equipos, claramente. Sí. Pero sí marco que Alemania la tiene más complicada porque va con España. Si no es que ahora tiene un rival de esos que... Que podría tener una chance. Sí, la tiene brava. No quiere decir que no le pueda ganar a Alemania y a España. Le puede ganar, claramente. Son dos rivales más o menos del mismo nivel. Sí. Pero, bueno, es un panorama que se le complica porque es lo mismo que nos pasa a nosotros. Perdés con el que no creías que ibas a perder. Claro. O sea, cuando vos haces el fixture en la previa, más o menos, decís, bueno, a este le gano, con este puedo empatar y acá capaz que gano y me clases. Más o menos. Quizás es peor, Tanito, porque Japón es el del medio en el grupo. En cambio, nosotros perdimos contra el que creíamos era el peor, ¿no? Sí. El equivalente a Arabia en el grupo de ellos sería Costa Rica. Costa Rica vendría siendo el más débil, por lo que demostró. Además, yo le contaba a Dani que hace poquito justo Juli Chávez en la mañana se cruzó con un grupo de costarricenses que estaban acá en Mendoza, que venían a jugar un campeonato de fútbol amateur, que estuvieron hasta este fin de semana acá en Mendoza, y les preguntábamos por su selección. Y ellos hablaban de que era una selección vieja, nos decían, ¿no? Ah, mira. Ya nos dio alegría en el 2014, nos clasificó a Guatemala, pero no tenemos expectativas. Y bueno, hoy quedó demostrado. No tienen recambio. En el primer turno de hoy empató el subcampeón del mundo, Croacia no pudo con Marruecos, 0 a 0. Está todo muy cerrado y son pocas las selecciones que han demostrado su gran nivel y su poderío en el primer compromiso. Lo dijo hoy Tite en conferencia de prensa, porque mañana juega Brasil. Dijo, lo de Alemania y Argentina es para tener muy en cuenta, para analizarlo. Dice, acá se terminaron los nombres, los antecedentes, y hay que jugar cada uno de los partidos como si fuera una final, sin ver o decir, este rival es más débil. No, no, no. Brasil tiene un grupo complicado. Pero dice él, sobre todo el primer partido. Brasil es Camerún, Serbia y Suiza. Yo no lo veo tan sensible. Arranca con Serbia. Pero el primer partido, quería hacer hincapié en esto, dice Tite, el tema es el primer partido, dice, porque lo que nosotros no observamos de los jugadores y de las distintas selecciones, y a veces no tenemos en cuenta, es la carga emocional, el arranque del campeonato del mundo y la responsabilidad que puede tener el jugador favorito, Alemania, Argentina, igual, son cosas que pasan. Claro, y el hecho de que al ser tan grosos esos equipos, los más pequeños te salen a jugar con todo. Es como pasa en el torneo acá, cuando te toca Boca, River, que los querés comer. Y sí, porque ellos tienen todo para ganar y nada por perder. Claro, claro. Si Japón perdió hoy con Alemania, ¿quién le iba a reclamar? Nadie. Si Arabia perdía con nosotros, nadie le decía nada. Nadie le podía decir nada. En cambio, del otro lado, bueno, tenés todo un problema. Y bueno, ese es el libro en el que nos han metido. Mañana se completa, además, chicos, la primera ronda. Ya el viernes comienza la segunda fecha del Mundial. Mañana se va a completar este partido de Suiza-Camerún, Brasil-Servia, Uruguay-Corea y Portugal gana. Son los partidos que van a completar ya la primera ronda de partidos. Yo creo que es muy apresurado todavía sacar conclusiones, aunque sí hay algunas elecciones que han mostrado, hay que tener en cuenta a los rivales, han mostrado unas cuestiones interesantes. Hoy España a mí me gustó mucho, mucha juventud de mitad de cancha hacia adelante, mucha velocidad. Francia también en lo propio, Inglaterra viene sosteniendo un camino ya de hace un tiempo, y bueno, después hay que ver si se recuperan los otros candidatos, Argentina-Alemania, no hay que darlos por muerta tampoco. No, por supuesto que no. Y siempre hay lugar para una sorpresa, africana sobre todo. Sí, basta de sorpresas porque te va a dar un infarto. Claro, basta de sorpresas. Sigamos rezando hasta el sábado. Cortito lo que puedan, no sé cómo están de tiempo, pero uno de los títulos del noticiero de hoy son, o mejor dicho fue, los tres cambios que se analizan. ¿Qué han podido ver de eso? ¿Les gustan los nombres que van asomando? Bueno, está bien, lo que pasa es que esto parece como una ruleta, se analizan, pueden ser, en realidad no hay nada, todavía es cierto, porque algunos dicen, saldría Cuti Romero, otros dicen, quien acompañaría esa salida serían los dos laterales, tanto Molina como Taglefico. Y también habría una modificación en la mitad de la cancha que sería la salida de Papu Gómez o de Paredes. Ahora pará, yo sé a dónde vas, o creo, pero decime si no son los que la lógica te dice que son los que tenían que salir. No sé qué piensas. Bueno, sí, pero aparte porque tenés la obligación de ir a ganar. Tenés que tener un equipo súper ofensivo, un equipo que no se distraiga, un equipo que no esté quieto, que vaya a pelear cada una de las pelotas como si fueran las últimas. Y recién decíamos también acá en el programa, pero a su vez tranquilo, porque son 90 minutos que tenés que jugar, pero tenés que ganar. Yo no tengo muy claro, si quieren enseguida lo seguimos tanto, no tengo muy claro, porque si es una cuestión física, no lo discuto, ¿no? Lo del Romero, no sé. Lo del Papu y Romero, indiscutible, desde lo físico. Si es físico, si Escaloni dice, mirá, no los veo bien, no están bien, está bien afuera, ¿no? Ahora, un técnico que llega con una selección que gana o tiene un invicto de 36 partidos, llega muy bien, con mucha confianza, más allá de que siempre Escaloni buscó bajar la espuma, no en la previa, perdés un partido y cambiás toda la defensa, y a mí me dice que es un técnico inseguro. No, lo que pasa, Tano, es que no son los jugadores de la médula de ese equipo, porque pensemos esto, el Papu no es titular, está ahí por la defensa. La defensa sí, pero... Más o menos, porque Tagnacico y Acuña fueron alternando bastante. Sí, bueno, ahí se buscaría, vamos a hablar en su puesto rápidamente, más salida con Acuña que con Tagliafico. Pero los otros tres sí, Molina y Romero fueron permanentemente. Pero el Cuti no está bien, si estuviera bien yo creo que no hay... Por eso te digo, por eso. No, no sé, algunos dicen que no lo vieron, yo no puedo juzgarlo por una jugada. Viene con una lesión, perdón, el Cuti Romero para recordar, venía... Venía con una lesión en Tottenham, hacía un mes que no jugaba y reaparece en este primer partido de la selección argentina. Y también tiene falta, entonces falta de ritmo, ¿no? Y se pretendería con Emiliano Martínez una salida más clara, porque él en el Manchester United, que su club es la primer salida, el arquero siempre con él. Lisandro. Lisandro, perdón. Y Lisandro, ¿qué hace? El toque claro siempre, entre líneas, claro, la buena salida. Sí, sí, sí. Es un dilema, yo no quisiera estar en la cabeza de Scaloni. La verdad, porque además también es cierto que del otro lado Scaloni puede decir, mirá, si yo me duermo en esta, me quedo afuera del Mundial. Claro. Claro. Bueno, ojalá que México esté tan mal como aparenta estar y... Bueno, no jugó bien el otro, el partido fue aburrido el ayer, ¿eh? Sí. No, y venía, viste que venía... Bastante malo. Para el chicotazo. Pero, viste, con Argentina nunca fue fácil México. Técnico argentino. Bien. Ex técnico de la selección argentina. Un delantero mendocino como Funes Mori. Y bueno, en Cielo seguimos charlando con el Tano. Gracias a los dos. Les mandamos un abrazo. Sí, gracias, Dani. Gracias, Tanito. Adiós. Hasta un ratito, Tano.